Hola, soy Paco Zapata, diseñador de producto, sensibilizado con la problemática de la disfunción pélvica sufrida por millones de mujeres. Por ese motivo he desarrollado Nelumbo. Las disfunciones del piso pélvico afectan a millones de mujeres, sean en la forma de incontinencias urinarias asociadas o no a prolapsos, alteraciones evacuatorias y disfunciones sexuales. Yo propongo disminuir estas cifras con dos proyectos cuyos conceptos están inspirados en la flor del loto. Centrados básicamente en la funcionalidad y por su utilidad preventiva y terapéutica están enfocados a mejorar y fortalecer el suelo pélvico de la mujer. Nelumbo Flex se trata de un ejercitador que actúa de un modo más pasivo, mientras que en elumbo Fit se trata de un dispositivo que lo hace de un modo más activo. Muchas gracias por su atención.